hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito decorativo adorno para la pared estos hermosos peces dorados te invito para que te quieres saber cómo se hace esta bonita y educativa manualidad nuestro trabajito vamos a utilizar base de globo o paliglobo y alambre galvanizado número 16 vamos a unir dentro del paliglobo con un pedacito de paliglobo que lo vamos a cortar así el de lo ancho lo unimos así finito y lo vamos a hacer para poner por dentro y unir los dos paliglobos vamos a seguir uniendo de dos en dos paliglobos y por dentro le vamos a colocar alambre galvanizado aquí vamos a cortar he hecho siete palitos de 72 centímetros y luego le vamos a colocar un poquito de silicona para tapar los orificios vamos a necesitar cartulina cartón miren esa que tiene brillito de preferencia y que sea resistente podemos utilizar como siempre para reciclar propagandas calendarios pastas de cuadernos de folders y vamos a remarcar esta figurita esta figurita se la voy a dejar en la cajita de descripción el enlace no se olviden darle una manito arriba también a facebook y tener abierto el gmail descargarlo en tamaño a 4 para que le salga exactamente del mismo tamaño delineamos la figura en el material y cortamos una vez cortadita nuestra figura vamos a hacerle una línea para que no se nos pase y luego vamos a delinear con silicona aquí es para que no se nos pase lo que es la aleta no lo vamos a hacer con silicona si no simplemente hacemos las líneas que van a ir hacia afuera y esta de aquí no para que no quede muy grueso el trabajo aquí vamos a hacer unas cuantas escamitas dejamos que caiga la silicona para que no quede grumos un saludo y 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 los globos vamos a hacer así en forma de ondas y vamos a unirlos entre sí con silicona esto así en forma de malla y al final le vamos a colocar lo que son los peces mire vamos a hacer uno más grande para que se pueda unir con la que va a ir abajo y que todos van a ir entrelazados para que no se vayan a estar moviendo siempre tenemos que ver que esté así a la superficie la medida de la superficie que no quede ola hacia adentro sino pegado a la mesa eso hace que nuestro trabajo se vea más ordenado bien ya tenemos aquí a nuestro gusto recuerden que siempre estén en alguna parte de cada una de las ondas que esté pegado junto para poder pegarlo y más encima vamos a pegar con los peces vamos a unirlo más miren por ejemplo aquí está unido le vamos a pegar para que se junte y quede más resistente acá también y aquí lo vamos a unir con los peces de esa manera vamos a hacer con todo para que quede bien bien fijo resistente y y y y y y y y y una vez se quito ahora vamos a colocarle un pedacito de alambre bien bien pegadito con silicona en la parte de atrás miren aquí en la parte central de donde está el pescadito reforzamos para que no se nos vaya a despegar ahora si lo pintamos con pintura en spray dorado metálico bien amigos ya tenemos pintadita nuestra bonita manualidad ahí está súper decorativo y económico si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal no te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales en la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción manualidades y dania pues si quieres ver algún otro tutorial fácil económico y muy decorativo como este nos vemos hasta la próxima bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.